Me llamo Francisca Rosa Torres Socorro y soy Auxiliar de Enfermería aquí en el Centro de Salud de Arguineín. Yo creo que realmente el premio nos lo merecemos todos. Es verdad que por la situación en la que estamos somos unos representantes, pero el premio realmente debería ser para todos. O sea, considero que es para todos. Nadie se tiene que sentir inmiscuido porque realmente todos han hecho un grandísimo trabajo. Funciona porque somos un gran equipo. Los peores momentos para mí han sido del principio, vamos a decir, ansiedad por no poder hacer del todo bien mi trabajo como a mí me gustaría. En el sentido, no de calidad, sino por ejemplo por las limitaciones. O sea, nuestro trabajo es muy personal. Entonces, estar detrás de una bata, de una mascarilla, de una mampara, que a veces no se escucha bien. Eso también, incluido con el tema del COVID, que los pacientes muchas veces tienen miedo, eso hace una gran distancia con respecto a lo que normalmente solemos hacer con el trato del paciente. El momento más duro que viví fue al principio. Como te decía, estaban en urgencias. Cuando estábamos en la sala de aislamiento había muchísima gente que iba y cuando le decías que había alguna posibilidad, que estaba ahí porque tenía síntomas y demás, muchos te decían que tenían miedo a morir. Y muchos te decían que si iban a morir, ya categoricamente lo tenía aceptado, que se iban a morir, y algunos te decían que la pena que les quedaba era no poder despedirse de sus familiares. Entonces, esa parte de no poder consolarlos, porque ya no solo es que no podíamos tocar a los pacientes como un abrazo que es reconfortante, pero no podías ya tampoco decirle nada porque no sabías realmente el desenlace que podía tener esa persona, porque a lo mejor perfectamente podías fallecer. Eso para mí fue lo peor que llevé. Ver gente que a lo mejor de cualquier edad, y tú decir, es que no sabes realmente, no le puedes alentar, ni darle, porque es que no sabes lo que va a pasar o lo que no. Y eso fue, para mí, muy difícil. En el tema personal, ese era uno de mis mayores miedos, de que yo me llevara el bicho, vamos a decirlo así, a mi entorno más familiar, porque como todos tenemos familia, y todos tenemos personas mayores al lado, y personas que nos importan, y suponer que esa persona se enferme con todo lo que esa persona pueda tener, y el posible desenlace, sobre todo al principio, que el desenlace siempre era fatídico, o por desgracia era casi siempre el 80%, estabas muy asustado. Cuando una persona se recupera, cuando una persona te agradece el trabajo, cuando la has tratado con cariño, que te dice, ay mi niña, muchas gracias porque me has ayudado, aunque ahora simplemente haya sido arreglarle un papel, que no ha sido más. Eso para mí es lo mejor. El trato humano, vamos a decirlo así. Y sabemos que el paciente no viene aquí porque quiere, el paciente viene aquí por una necesidad. Entonces si ya uno intenta mejorarle dentro de lo posible, y esa persona te lo agradece, aunque sea simplemente con una sonrisa de muchas gracias, para mí eso ya va a misa. Se pasa mal, se pasa mal con los turnos, trabajamos mañanas, tardes, noches, se trabaja festivos, es más difícil conciliar la vida cuando se trabaja así, cuando se trabaja festivos, cuando se trabaja noche, y estás agotado. O sea, al final, eso siempre va a pasar factura. Lo bueno de estar aquí en el centro de salud es que siempre tengo el mismo turno, y eso quieras o no, ya puedo, mi vida familiar y mi vida, digamos, personal, puedo hacer muchísimas cosas que antes no podía, porque antes dependía de un turno. Hay momentos en los que son difíciles, pero en términos generales sí. Sí, sobre todo por esa parte que recibes, que no es la monetaria. Para estar aquí, sobre todo tienes que tener una gran parte de vocación, si no, no cuaja. Y ya después que tengo unos compañeros maravillosos, yo estoy encantada. O sea que no puedo decir otra cosa, sino que me tocó la lotería. Yo estoy encantadísima de estar aquí. O sea que en principio, yo creo que sí. Yo creo que sí. No, no, no. No, no. No. Gracias por ver el video.